de la noticia 3 de octubre, 3 de octubre del dos mil dieciséis estamos en las márgenes del río Cuauhtla cuando es la una de la tarde con veintiocho minutos, con treinta y seis minutos, una de la tarde con treinta y seis minutos, y bueno este es un llamado que hace un poco angustiado el comisario general de eh ten este pango eh Armando Cervantes, Armando ¿Qué llamado haces tú a la comunidad universitaria, al rector, a a a al frente amplio moridense? De hecho, le hacemos un llamado al rector de la universidad, a la federación de estudiantes, de que nos auxilien y nos apoyen a hoy por la noche para que estén aquí presentes ya que nos dan la información de que hoy hay un desalojo del plantón que tenemos aquí, un plantón pacífico, hacemos la invitación al rector, a los estudiantes, a los a los universitarios que están en contra de las anomalías que ha estado cometiendo el el gobernador del estado de Moreno, el señor graco, y que el día de ayer estuvimos a dos de a dos de octubre, puede pasar a la historia esto, y que de antemano puede haber una represión como fuerte y no vaya a suceder lo que sucedió en Tlatelolco, el don de octubre en Tlatelolco, donde hubo a justicia, a la justicia, a la justicia, a la justicia. Se justiciaron a muchos estudiantes. A hoy pedimos el apoyo para que estamos unidos y veamos el apoyo del rector también, que está en pie de lucha también, y necesitamos su presencia de gente, que es posible si él nos puede acompañar, que esté presente el día de hoy para lo que venga. Muy bien. Interesante el anuncio que hace en este momento Armando Cervantes, porque un dos de octubre de 1968, dice Graco que participó como integrantes de los estudiantes en esa represión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, hoy, hoy, 48 años después, la historia podría ponerlo en semejantes aprietos, si es que los jóvenes universitarios vienen hoy a defender el agua, se vienen a sumar al plantón, y imagínese usted si hay algún desalojo y la historia podría repetirse 48 años después. ¿Algo más que quieres agregar Armando? Invitar al Frente Amplio Moralense, también con las organizaciones que están conformándola, que hoy nos acompañen, a hoy sí nos requerimos, a hoy sí necesitamos de su apoyo, de la ciudadanía en general, y que es el momento, es el momento, porque es el día de hoy, en donde se puede romper el último hilo que está sosteniendo la riata. Bien, y está con él, está con él, el presidente del Consejo de Vigilancia de Azurco, Bruno Díaz, Bruno Castro, y el secretario del Consejo de Vigilancia de Azurco, que el día de hoy toma en posición, Bruno, Azurco ya ha firmado algún permiso para iniciar estas obras que la Comisión Federal de Electricidad está haciendo intermitentemente? No, todavía nosotros, como nuevos integrantes de Azurco, no tenemos ese conocimiento todavía, todavía no nos hemos sentado con el presidente para dialogar y ver lo que es la realidad, yo no puedo decir qué es lo que está en realidad, acertadamente qué es lo que está pasando, o qué se haya hecho, todavía no sabemos. Bien, pues ahí está el llamado de la dirigencia de Azurco y del comisario general de Tenestepango, para que los estudiantes puedan venir hoy, sobre todo a la noche de hoy, 3 de octubre, para que no se olvide ahora en Morelos. Para Universo Noticias Informa, Luis Pablo Carrillo Manjarris.